¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! Bueno, muchachos, a prepararnos para trabajar. Así que... ¡Wow! Ahí fue el aplauso para los muchachos que viven. Así comenzamos la Navidad. Quisimos arrancar con buena música, disfrutar un buen rato. Gracias a otro martes más. Gracias, Puerto Rico. Así que... Porque Puerto Rico quiere reír, estamos aquí. Y yo creo que estas Navidades van a ser más especiales que otras. ¿Verdad que sí? Porque el año pasado, con la cuestión de la tormenta y todo esto, como que no pudimos celebrar mucho la Navidad. Y no pudimos como que ni comprar los arbolitos, ni... No sé, como que no estaba el ambiente por culpa de las tormentas que nos azotaron. Yo imagino que ahora usted irá a su almacén, irá a su clóset a buscar los Santa Claus explotados, los inflables, llenos de hongos. Es que porque, bueno, el año pasado no se podían poner porque no había luz. Entonces, eso tú la conectabas y eso... Se inflaba, pero ahora mismo sin luz, eso tiene que estar. Entonces, las luces, tú las vas a buscar este año, deben estar todas enredadas. Porque el año pasado no se usaron. Total, no las podíamos poner en las palmas porque no habían palmas. Salieron volando todas. Tampoco las podías poner, sé que uno pone... Ay, yo las escondo bien en las matitas, las escondo para que no se vean. No habían hojas. Así que no... Bueno, la única forma sería decorar los postes. Era lo único. Pero total... Los venados, los venados esos que son eléctricos, que son así. Deben estar llenos de moho y así apagados hasta abajo. Porque tampoco... Pero nosotros... Miren, ma, comenzamos... No comienza la Navidad en agosto porque Telemundo no me dejó. Pero yo quiero ya que arranque la Navidad y por eso la arrancamos hoy aquí. Pero, pero... Hay tres canciones, por favor, que no se pueden cantar en esta Navidad. Para que estén pendientes. Anoten por ahí. Una de ellas es... Temporal, temporal... Allá viene el temporal... Esa... No canten eso. La otra es... Yo tenía una luz... Caminando... Y venía a la brisa y... Tú cantas eso y te puede ir peor que a Georgie Navarro. ¿Y dónde está María? Tampoco canten. Mira, mejor, para afuera la tristeza. Para afuera la soledad. Nos vamos al hashtag navideño. Es acá. Ahí está. Bueno, Yeye, feliz Navidad. Feliz Navidad, Yeye. Felicidades. 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 Mucho gusto. Un placer cantando. Igual, igual. Yeye, cuéntame. Vamos a ver. Pues, mi hijo. A mí te iba a preguntar algo. ¿Tú estudiaste biología? En biología, bueno, en la universidad. Bueno, pasé por la clase. Sí. Y yo te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿De qué se compone el químico para engordar? Ah, pero eso es química. Eso no es biología. Todo está en la biología porque debe engordar. Está en el cuerpo. Vamos a ponerle ciencia. Sí. Ajá. Pero en la tabla periódica. Sí. ¿De qué se compone? Está en la tabla periódica. No. Bueno, ahí está agua, oxígeno. Ah, sí. ¿Verdad? El H-02. ¿Es qué? El H-02. El H-02. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Ese no lo estudiante. Fíjate que se ha inventado por mí. Ah, ese invento de mí. Pues ahí debe estar. ¿Cuál es el químico que tú dices? Este, ¿de qué se compone el químico para engordar? Mira, yo no lo estudié. ¿De cuál? Ni tratar comer. Ni trata comer. No. No sería... ¿Ni trato comer? No. Ni trato de comer. Ni trato de comer. Ah. Vamos a probar. ¿Qué? ¿Qué me pone nervioso? ¿Qué me pone nervioso? Está bien, está bien. ¿Entendieron, verdad? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Ni trato de comer. Sí. Ok. Entonces... ¿Y quieren hacerlo otra vez? No, no, no. Los chistes no se repiten porque pierde la gracia. Sí, pierde la gracia. Ajá. Mamma mía. Ajá. Mira. Pues vámonos para el hashtag. ¿Para dónde? Para el hashtag. Ok. Este... Solamente tienen que acelerar a Heimon y su amigo en el hashtag, la Navidad me pone. Mira, yo creo que sí. Yo creo que esa parte... Ok. Porque la Navidad me pone triste, la Navidad me pone alegre, me pone melancólico, la Navidad me pone a ver pitorro. Ah, yo te voy a decir. ¿Qué? Como me pone la Navidad a mí. ¿Cómo te pone la Navidad? Con la lengua del cajebola. Yo no voy a preguntar, mejor nos vamos con... La doctora, vamos. Saludos, amigos, una vez más de traerles un caso que trataremos de resolver como hacemos cada semana. Pero antes de ver de qué trata el caso de hoy, quiero discutir estas palabras con ustedes. Y dice así. Traigo esta trulla para que te levantes. Se repite. Traigo esta trulla para que... Te levantes. Esta trulla está caliente. Esta trulla... Esta trulla está caliente. Un tal Herminio de Jesús. Habiendo dicho esto tan bonito, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Esta mujer me tiene harta. Es la peor vecina del planeta que me devuelva las bolas o no respondo de mi propia misma. Yo soy la reina del guindalejo. Ella no puede aceptar que yo siempre la supero. Hasta las bolas le quité. Gato encerrado. Buenas noches y feliz navidad. Buenas noches y feliz navidad. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, vamos a ver. Tú eres la demandante. Dime tu nombre y explícame. Y explícanos a todos los que estamos aquí tu caso. Saludos, doctora. Mi nombre es Embe. Embe Lecosa. Entonces... ¿Cómo es? Embe Lecosa. Embe Lecosa. Sí, Embe Lecosa. Entonces, ¿cómo le explico? Mire, ¿cómo le explico? Mi vida ha cambiado tanto de un tiempo para acá, aquí al presente, ahora mismo. ¿El presente ahora mismo? Ahora mismo. Porque sucede, ¿qué pasa? Que yo vivía en una mansión en Garden Hills. ¿Pero, ¿en dónde vivías? En Garden Hills. ¿En Garden? En Garden Hills. ¿En Guaynabo? Garden Hills. ¿Garden Hills? Por eso. Yo vivía en Garden Hills. Entonces, me divorcié y ahora yo estoy viviendo en un suburbio. Ay, nena, dile. Dile que tu marido te lo pagaba todo y ahora no. Ok, 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 ok. Un momento, ¿quién? Mire, lo que pasa es que ella... No, no, ¿quién te preguntó? Dios mío, Dios mío. Ay, santo. Ok, vamos a ver. Ustedes son vecinas. Ya empezó, ya esto, ya esto no me... Lamentablemente, lamentablemente somos vecinas. Y yo lo que quiero es que ella me devuelva mis bolas, por favor. Que me devuelva mis guindalejos aquí y ahora. De verdad, eso es lo que tienes que hacer. Yo no te pienso devuelver nada, ¿sabes? Esas bolas son mías. No, sabes que no, sabes que no, que tú me las robaste. ¡Qué coca! No, 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 no. Si vamos a empezar así, ustedes me dicen. Ya, ya, no. Deja la, 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 la cafería, la, la, la cuestión de la pelea era que hay aquí. Porque yo quiero entender el escaso. Mire, yo vine aquí, de verdad, yo vine aquí para que usted me la quite del lado mío misma propiamente. O sea, que me la quite de vecina, que me devuelva mi guindalejo, eso es lo que yo quiero. Ella pensará eso, pero ella no sabe lo que yo pretendo hacer. Yo lo que voy a hacer es barrer el piso contigo, ¿sabes? Mira, antes, antes de que barra el piso con ella, barrete estos 250 de mustas. Antes de que yo mapee el piso también contigo, ¿oíste, chula? Continúa, alambre. Precisamente por eso es que no la soporto, porque es tan ordinaria, tan burda. ¿Usted sabe qué, doctora? Que nosotros todos los años nos reunimos en Navidad y nosotros ensayamos las parrandas en la urbanización. Y yo estoy segura que en ese momento ella aprovechó, entró a mi casa y las vio así tan bonitas y se tumbó las bolas, las cogió. Ok. Pregunta que te hago, ¿cómo tú puedes estar segura de eso? Porque lo hace todo el tiempo, todos los años hace lo mismo. Ella me copia mis decoraciones, me las sabotea y yo lo que quiero es que me los devuelvas, punto, porque es una copiona. Ok. Tú que pareces que son expertas en esto de decoración y todo esto. Si repartimos las bolas y dejamos esto, ya cuadramos esto aquí o algo más que tú quieras añadir para que este tema sea quizá o tu caso sea más sólido para que te puedan defender bien. Ok. En noviembre pasado yo adorné de Acción de Gracia, The Soundgiven. Yo adorné, ¿verdad? Adorné, ¿qué? The Soundgiven. The Soundgiven. The Soundgiven, sí. The Soundgiven. Eso, del Día del Pavo. Pues entonces yo adorné... No, el día menos que el del pavo, porque al pavo no le quedan. Pues yo puse... El Día de Acción de Gracia. Ese día, en noviembre. De dar gracias. Pues en noviembre, eso. Yo adorné con unos muñequitos... Dios mío, lo pongo en la cafre esta. Yeah, ¿no? Está cafre, cafre, cafre. Cafre es esta, la ordinaria es esta. No, no, ok, sigue. Ay, pues yo adorné con unos peregrinos, unos muñequitos, ¿verdad? Con unos indiecitos. Y ¿sabe qué? Que en el medio yo tenía un pavo. Era real, estaba vivo. Ay, un pavito, qué lindo. Me lo robó. Te lo, ay, qué feo. Te robó el pavito. Me lo robó también, doctora. Yo secuestré a su pavo, sí. Se lo secuestré. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Ok. Además, se lo recorra malo, malo, malo. Ok, 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 ok. Pues a mí me da ganas de meterte con esto. O tirarte con el boco de pavo. Vamos a dejarla hablar porque ya me estás hartando. Vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te defiendes? Mi nombre es Glembi. Glembi Diosa. Le cae perfecto el nombre porque es bien envidiosa. Bien envidiosa, sí, bien envidiosa. Caprecita, sí. Ok, para que le envidie, te voy a dar 250 dólares de multa. ¿Pero por qué a mí? Para que estén igual. Yo le di a ella 250 y te doy 250 a ti también. Y están igualitas. Continúa chula. Pues mire, doctora, a ella le encanta contarle a todo el mundo que yo le robé el pavo en noviembre, ¿verdad? Pero lo que no le cuenta a todo el mundo es que ella en diciembre me llevó el puerco a mí. ¡Ah, sí! Ok, vamos, ok. Vamos, estamos en Navidad. Vamos a solucionar este problema. Ya, ya. Tú le devuelves el pavo. Producción consigue un pavo. Y tú conseguimos un puerquito y se lo devuelven. Y ya resolvemos esto. Y ya terminamos con el caso. Pero es que mire, doctora, fue el puerco de mi marido el que ella se llevó. ¡Ay, pero tú, momencito! ¡Pero tú, momen! Mira, ¿sabes qué? Yo estoy bien alta. ¿Sabes qué? Tira para adelante. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Tú eres loca! ¡Tira! 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 ¡Bájale! ¡Espumela! No me voy a bajar ahí. No me voy a bajar ahí. Ustedes se han dado cuenta que en este programa hay mucha discusión, mucha ñeñeñe, que si esto, que si tú, que yo. Aquí no se han dado ni una galleta las dos. Aquí nadie se ha dado ni una galleta. Esto es increíble. Ok, tú tienes... Vamos a hacer algo. Vamos a resumir esto, por favor, producción. Vamos a solucionar esto. Vamos a ver quién es la mejor que decora aquí. Tú vas a decorar nuestro arbolito. Tú vas a decorar un lado, tú vas a decorar el otro. Y la mejor que decora, pues gana el caso. Ok. ¿Estamos? Perfecto. Pues adelante, compartan aunque sea la canasta, por favor. Ok, mira, aquí. Mueve de chula. Chula, no te pongas. Ok. Aquí. ¡No es suave! Más abajo, más arriba. Déjame ver, aquí está bueno. Ahí están quedando. Ahí. Vamos a ver cómo vamos. ¿Cómo vamos? Aquí, aquí, aquí. Chula, espérate. Pero espérate, nena. Ok, vamos a ver este final. Ok. ¿Estamos ahí? ¡Ay, la estrella! Aquí. A ver aquí. Muy bien. Muy bien. Gracias, chicas. Ahí quedó. Ok. Muy bien. Ahí hay de todo. Veo guinala, veo dulce. Y las bolas. Están a ambos lados. Bueno, les voy a decir algo a las dos. De decoradoras no tienen ni un pelo, las dos. Así que, de la cafrería que tienen encima, eso es, la verdad que eso es lo que me hace a mí tomar la decisión del caso. La voy a aportar a las dos y les voy a dar un consejo. En esta Navidad, lo que debe brillar es la paz. Se me dan un abrazo los tres. ¿Por qué los tres? Y porque son los tres. Un abrazo los tres y que viva la paz en estas fiestas de Navidad. Por favor, el abrazo y esto queda aquí. Y Eddie Ensi. Ok. Pero los tres a la vez. Ok, los tres a la vez. Ok. Chino, 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 chino. Gato encerrado. Gato encerrado.